Hola queridos, que gusto volver a saludarles nuevamente. Que gusto poder tenerles por aquí otra vez conectados para compartirles otra receta vegana. Hoy vamos a estar haciendo bacalaitos puertorriqueños. ¿Por qué bacalaitos puertorriqueños? Les cuento que la semana pasada estuve donde mi estilista y mi estilista es puertorriqueña y visitamos la casa de su mami. Y a su mami se le ha ocurrido la brillante idea de hacer bacalaitos puertorriqueños para ofrecerle a Arnaldo. Así que cuando iban con ese plato en la mano pasando yo nada más los miraba y decía ahí va el gluten, ahí va el bacalao. Pero podían recordar ese sabor tan delicioso que tienen los bacalaitos puertorriqueños. Así que llegué a Miami y dije no, tiene que haber una manera de hacer bacalaitos veganos y sin gluten. Pues hoy vengo para compartirles estos bacalaitos puertorriqueños veganos y sin gluten. Espero que les guste y que puedan disfrutarlo. Pero antes de comenzar nuestra receta para el día de hoy, no olvides compartir este video con todos tus amigos puertorriqueños y todos aquellos de otras culturas para que aprendamos hoy un plato de Puerto Rico. Veamos nuestra receta. Para nuestra receta del día de hoy estaremos utilizando una taza de harina de maíz, una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo o puede ser en diente, un tercio de taza de pimiento amarillo, un tercio de taza de pimiento rojo, un tercio de taza de cebolla, la de tu preferencia, media cucharadita de cilantro, una cucharada de linaza y nuestro ingrediente estrella, 10 láminas de algas marinas. Puedes utilizarla también en polvo. Si la usas en polvo vas a utilizar de una a dos cucharadas de algas marinas. Vamos a tomar nuestra harina de maíz, la vamos a poner en un recipiente y vamos a coger las láminas de las algas marinas y las vamos a triturar. Podemos hacerlo con nuestras manos o utilizar un piloncillo. Finalmente vamos a integrar muy bien las algas marinas con la harina de maíz. Ahora vamos a añadir la sal y el ajo y vamos a revolver muy bien hasta integrar bien estos ingredientes para que no se nos quede por pedazos o secciones, sino que queden bien integrados. Luego vamos a añadir nuestros vegetales frescos y revolvemos muy muy bien hasta integrarlos todos para que puedan arropar bien la harina. Posteriormente vamos a pasar a añadir el agua. Vamos a añadir una taza de agua y vamos a revolver muy bien. La harina de maíz al ser una harina seca, no tener elasticidad, pareciera como que nunca se va a integrar y no vamos a conseguir la mezcla que necesitamos. Pero sí, la vamos a lograr. Vamos a añadir ahora media taza más de agua. El agua que estoy utilizando la estoy utilizando tibia. Me gusta utilizar la tibia porque nos ayuda a que el maíz, la harina de maíz pueda expandirse con más facilidad, pueda abrirse con más facilidad. Ahora vamos a añadir nuestra linaza, nuestra cucharada de linaza. Vamos a revolver muy bien y después que esté bien integrado, vamos a poner nuestra harina en reposo por unos 5 o 7 minutos. Ustedes dirán, puse mi harina en reposo y quedó hecha un aguacero, pero déjenme mostrarle. Observen cómo el agua se separa de la harina. Esta harina al no contener gluten no la puede absorber. Simplemente revolvemos nuestra mezcla y está lista para usar. Vamos a engrasar un sartén antiadherente y solamente tenemos que ir poniendo nuestros bacalaitos. Ir con una cuchara o puede ser una cuchara medidora, una tacita o simplemente con una cuchara sopera. Vamos a ir poniendo en nuestro sartén nuestros bacalaitos y los vamos a aplastar un poquito. Los vamos a hacer del grosor que desees. No te recomiendo hacerlos muy finos porque como estamos trabajando con una harina sin gluten, se nos pueden partir al momento de voltearlos. Y nuestros bacalaitos ya comienzan a tomar forma. Vamos a voltearlos con mucho cuidado para que no se nos vayan a desbaratar. Podemos dejarlos dorar un poco más, tostarlos un poco más. La textura que desees le puedes dar. A mí me gustan bastante crujientes. Así que puedo voltearlos y voltearlos hasta obtener la textura que desee de lado y lado. Si pueden observar en lo que se cocinaron los primeros bacalaitos, nuestra harina volvió a inundarse de agua. No te asustes. Solamente hay que volver a integrar nuestra harina con el agua y listo para volver a poner nuestros siguientes bacalaitos. Y nuestros bacalaitos están listos y listos para disfrutar. Y así de fácil es de hacer nuestros bacalaitos porroriqueños. Una receta súper, súper, súper sencilla de hacer. No tan complicada como la de la otra semana, pero esta sí quiero que lo intenten en su casa. Llegó el momento de probar los bacalaitos. Así que voy a cogerlos aquí con la mano. Es la manera típica de comerlos. Están tostaditos por fuera. Tienen un olor a bacalao. Sin bacalao. Las algas marinas le dan este sabor a pececito. Un sabor amar, pero no dejan de ser veganos. Cuando se los compartí al Pastor Roger, le digo yo, Pastor, cuando se come los bacalaitos, no piense que tienen pescado. Son algas marinas por si las moscas. Que no fuera a pensar que le había puesto bacalao. Se me hizo agua la boca. Este olor me llega hasta aquí. Vamos a probar esto como está. Delicioso. Yo quiero hacer un invento con el permiso de los puertorriqueños. No me quiero comer esto así solito. Está muy, muy bueno. Si te gusta con mucho sabor al bacalao, un sabor a las algas, pues echa una cantidad mayor para mi gusto. Me gusta el sabor de las algas dentro de las comidas. Solas no. Pero dentro de las comidas me gusta mucho. Así que yo duplicaría la cantidad de láminas de algas para esta receta. El sabor está muy delicioso. Pero quiero hacer un invento. Voy a poner el bacalaito dentro de la hoja de una lechuga. Como si fuera un wrap. Aquí tengo mi hoja. Vamos a ponerlo aquí dentro. Lo voy a envolver. Lo voy a envolver. Y aquí está. Voy a probar. Genial. Me gusta. ¿Cómo sabe? Podría agregar mayonesa vegana. Y un montón de cosas más. Ok. No inventemos mucho. La versión de bacalaitos puertorriqueños es solo comer bacalaitos. Nada más. Pero dentro de esta hoja de lechuga está fabuloso. Te invito a que intentes esta receta en casa. Te va a encantar. Está muy deliciosa. Muy fácil de hacer. Se cocina súper rápido. Recuerda. Vegano no tiene que ser malo. Ahora es tu turno. Yo he matado la gana de unos bacalaitos veganos y sin gluten. Ahora te toca a ti. Chau. Vamos. 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 Gracias.